Fíjate, yo creo, Javier, que ya es una agenda transversal. Creo que todo el mundo, incluso mucha gente que no nos votará nunca, tienen claro que esta crisis se ha afrontado de la manera contraria como se afrontó la crisis de después de 2008. Después de 2008 hubo desahucios. Bueno, nosotros hemos prohibido los desahucios sin alternativa habitacional. Después de la crisis de 2008 hubo despidos masivos, unos niveles de paro escandalosos, unos altísimos niveles de precariedad. Bueno, pues este gobierno ha garantizado ya a 6 millones de personas la cobertura a través de los ERTE que han servido para proteger a trabajadores y a empresas, al tejido productivo. Mientras en la última crisis lo que vimos es como mucha gente no podía llegar a fin de mes, nosotros hemos implementado el ingreso mínimo vital, por primera vez en la historia de España una prestación de ayuda a los autónomos, estamos demostrando con todos los errores, con todas las imperfecciones, que una crisis se puede afrontar de una manera diferente a lo que tuvieron que vivir los ciudadanos de nuestro país hace más de 10 años. Y a partir de ahora es un consenso a nivel europeo que las tareas de reconstrucción tienen que pasar por proteger lo público, tienen que pasar por proteger los salarios, por proteger a los trabajadores. Ojo, Javier, no solamente por razones de justicia social, sino de eficiencia económica. Hay algunos insensatos que dicen no, es que esto del ingreso mínimo vital va a generar mucho paro. Mire usted, en el lugar donde había una renta de inclusión mejor hecha, como era el caso del País Vasco, es donde menos paro había en España. Para lo que sirve el ingreso mínimo vital no es para que esa prestación se termine yendo a un paraíso fiscal o se termine yendo a un banco suizo. La gente que va a cobrar 462 euros, que es muy poquito dinero, se lo va a gastar todo, porque no tienen más remedio que gastar y por lo tanto hablamos de medidas que favorecen a las empresas y que favorecen a los autónomos que van a poder seguir facturando. Y este gobierno tiene un mandato democrático para una legislatura y claro que vamos a sacar la legislatura adelante y yo creo que además no solamente va a ser una, porque tengo la sensación de que se están asentando consensos que no son consensos necesariamente de izquierdas. Hoy todo el mundo tiene claro, independientemente de su ideología, que hace falta una industria en tu país que esté preparada por si viene otra pandemia para no tener que comprar mascarillas a otro país o tener tus propios respiradores o poder fabricar tus propios respiradores. La gente, independientemente de lo que vote, ha visto la situación de la sanidad pública y sabe que no nos podemos volver a permitir una sanidad privatizada y con trabajadores en condiciones de precariedad. La gente ha visto lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, con las residencias de mayores en un 75% privatizadas, en manos de corruptos y la situación en la que se ha dejado a nuestros mayores en este país. Y creo que independientemente de lo que la gente vote, no van a consentir otra vez políticas que se fundamenten en las amnistías fiscales, en las bajadas de impuestos a los ricos, que se fundamenten en la privatización de los servicios públicos. Y eso va más allá de la izquierda a la derecha. Eso ya es un enorme consenso en España.